Les presentamos las noticias de hoy jueves 13 de octubre. Izabal. Por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatey, el gobernador departamental de Izabal, licenciado Bayron Amílcar Solares, junto al coronel de la Brigada de Infantería de Marina, en compañía de la PDH, visitaron la comunidad de Gimeritos, donde se estableció un diálogo con el objetivo de liberar la ruta que conduce entre Guatemala y Honduras. En allanamiento, capturan a presunto responsable de robo agravado. Como resultado de un allanamiento realizado en San Pablo, La Laguna, Sololá, investigadores de la DEI capturaron a Lucas Porón Leja, de 26 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo agravado, de fecha 3 de octubre, emitida por un juzgado de Sololá. Organizaciones emiten pronunciamiento por tercer año sin renovación de cortes. Varias organizaciones y asociaciones de la sociedad civil han emitido pronunciamientos por haberse cumplido tres años sin renovación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Guatemala Visible y Alianza por la Reforma manifestaron su preocupación por el incumplimiento de no haber elegido a las nuevas autoridades. Migración da seguimiento a personas migrantes que permanecen en la Central de Mayoreo del Sur. Autoridades del Instituto Guatemala de Migración dan seguimiento a la situación de un grupo de casi 300 migrantes que permanecen en la Central de Mayoreo del Sur, quienes buscan llegar a la frontera con México y luego continuar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Se trata de 290 personas de origen venezolano. El miércoles último, otro grupo fue atendido por autoridades a quienes indicaron que el precio del transporte es muy elevado y por eso han pernoctado en el lugar. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. Gracias. 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 Gracias.